Hola a todos yo soy Alejita Álvarez y quiero darles las gracias por seguir aquí en mi canal así que a las nuevas personas que ya han llegado a ver este vídeo las invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un vídeo les llegue la notificación inmediatamente el vídeo que traigo el día de hoy es súper fácil solo se necesitan dos ingredientes así que cualquiera lo puede hacer allá en casa durante esta cuarentena también quiero contarles que ya casi somos 5000 suscriptores así que los invito a que por favor compartan los vídeos se lo recomienden a sus familiares a sus amigos para que preparen las recetas que yo he hecho aquí en mi canal pues las hagan allá en casa durante todo este tiempo que estaremos en nuestros hogares todos compartiendo en familia así que no siento más empecemos con el vídeo que vamos a necesitar son una taza de arroz completamente llena y tres plátanos maduros así de estos que están bien negritos aquí ya tenemos nuestro plátano maduro picado en cuadritos lo que vamos a hacer es empezarlo a fritar o dólar este es el punto exacto de nuestros plátanos maduros lo que vamos a hacer es agregarlos de una vez en la olla donde vamos a preparar el arroz y ahora le vamos a agregar dos tazas de agua ahora agregamos una cucharada de sal y otra de azúcar esto es al gusto el aceite que ustedes ven ahí el aceite con el que se gritaron los plátanos maduros entonces no hay necesidad de agregarle más aceite bueno aquí ya tenemos listo nuestro arroz lo que vamos a esperar es a que seque igual que un arroz normal para luego taparlo si ustedes creen que es necesario agregarle un poquito más un poquito de azúcar está en el gusto de cada uno y aquí ya secó nuestro arroz lo que vamos a hacer es taparlo y esperar a que esté listo vamos a dejarlo cocinar durante aproximadamente 15 o 20 minutos bueno y así va quedando nuestro arroz con plátano maduro y listo ya casi está bueno y este es el resultado final de nuestro arroz con plátano maduro lo pueden acompañar con patacones con un poquito de carne asada o una ensalada bueno y eso fue todo por el día de hoy no olviden suscribirse darle like y por supuesto dejarme sus comentarios recuerden que ya casi somos 5000 suscriptores y estoy súper feliz por eso porque es gracias a todos ustedes les recuerdo la invitación suscribirse activar la campanita de notificaciones y compartir el contenido que yo realizo con todos sus amigos y familiares les mando un besito y nos vemos en el próximo chao chau